Porque este es el punto de concentración de varias protestas. A las 11 de la mañana estaba prevista la concentración, pero fíjate que ya son un número tan importante que empiezan a desplazarse. Están todavía sobre las plazoletas, pero ya un grupo muy importante de manifestantes empezaron a avanzar por la avenida. 9 de julio, mano al obelisco. Te diría que son por lo menos dos a tres cuadras que empiezan ya a moverse mientras otro grupo está todavía apostado sobre la plazoleta del otro lado de Independencia. Les cuento un poco el tránsito, a ver cómo se está moviendo a esta hora en esta zona que está, bueno, súper poblada. Por un lado, el metrobús, importante decirles que está funcionando normalmente, que no se ve afectado. Claro, en los momentos en que se desplaza alguna columna justo cruzando, allí tenés una mínima demora, pero el tránsito en el metrobús está circulando bien. La mano de 9 de julio que va hacia el lado de Constitución está funcionando bien también, está circulando. Y después lo que tenemos es la zona de Bernardo de Grigoyen, sí, copada por manifestantes. Es decir, tenés los dos carriles de Bernardo de Grigoyen y tenés todos los carriles de la 9 de julio copada por manifestantes. Este es el grupo que va a ser el llamado polentazo frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Es decir, van a avanzar por Bernardo de Grigoyen por 9 de julio hasta llegar a donde harán su protesta en Paraguay y Cerrito, allí en una plazoleta que es la plazoleta Libertad. Así que les quedan todavía varias cuadras. Esa es una de las movilizaciones. La otra concentración, que también ocupa otra de los bulevares, digamos, sobre este mismo cruce de Independencia y 9 de julio, son los que irán al Ministerio de Desarrollo Social, aquí más cerquita. Y ahí tenemos a las organizaciones que forman parte del Frente Piquetero y cuya protesta está más vinculada a ser parte de las mesas de trabajo en esta transición, a denunciar que no se está cumpliendo con la Ley de Emergencia Alimentaria. Bueno, son distintas cuestiones, todas atravesadas por la crisis económica, pero con focos distintos. Te digo que la mirada, la vista a lo largo de la 9 de julio... Mirá, ¿vamos a cruzar ahora que nos permite el semáforo? Porque te permitiría ver que, por ejemplo, donde nosotros estamos parados, que es exactamente en el cruce de 9 de julio con Independencia, tenés, tanto para un lado como para el otro, una enorme columna de manifestantes. Yo te hablaba de dos a tres cuadras, tres cuadras seguro, fíjate. La cantidad de manifestantes, cada uno con las banderas respectivas de sus agrupaciones sociales, que avanzan ya entonces por 9 de julio. Ustedes van a ver que hay, o sea, en esta imagen vos tenés dos carriles liberados y otros dos ocupados, pero en realidad están cortados al tránsito. No es que por estos dos carriles libres de la 9 de julio funciona ni circula, porque fíjate un poco más atrás cómo la 9 de julio completa está cortada. Por supuesto, presencia de la policía de la ciudad, haciendo los desvíos pertinentes del tránsito. Y fíjate también cómo por la avenida Independencia avanzan columnas de manifestantes, mezclados un poco con los autos, porque allí no había corte. Se supone que la gente que viene desde el Bajo avanzando por la avenida de Independencia puede seguir viaje, pero se van cruzando con grupos de manifestantes que un poco lo van copando todo. Vos nos contás qué estás pasando ahí. Nosotros estamos viendo una imagen a la distancia, una imagen aérea, del colapso de tránsito que hay en la 25 de mayo. Claro, claro, claro. Es increíble. Los atoró y ahí te quiero ver. Quedaron como atrapados entre dos marchas. No puede estar ahí detenida. Ya lleva un minuto la ambulancia ahí. El plateado no sé si tiene forma de correrse. Ahí está, se corre. Vamos a ver la peripecia de una ambulancia. ¿Y es del SAME? Es del SAME, sí. A ver, avanza, menos mal. Ojalá se corra el gris. La macana es que si se corren, abajo, ¿qué les espera, Marcos? No, es que, Guille, no hay espacio porque justamente la bajada de la autopista 25 de mayo hacia 9 de julio, para aquellos que vienen desde la autopista Buenos Aires de La Plata, no es grande el espacio. Entonces, si no se corren adelante, no hay forma de hacer mucho espacio. No hay manera. Y tenés camiones, camionetas, autos, motos. Te digo, es muy difícil. Ahí está. Gracias, Javier Rosato, muy atento. Le espera un colchón de autos. Si hay alguien que está arriba de esa ambulancia, con una emergencia, la está pasando peor. No hay tiempo. Gracias, Javier Rosato. Gracias por ver el video.